Gunter, tenemos preparado acá un homenaje a la unidad de salvataje de la policía. Por favor, poncha tu cámara. Ahí está. Un acercamiento. Falta el gorro, falta el gorro. El desfile, a ver, el desfile. Rebeca Escrivens se ha venido y va a desfilar acá para homenajear a la unidad de salvataje. Está con el mismo uniforme exactamente. Es para darte respiración, mamá, ver y ven. A ver, un desfile, un desfile. Ahí está. Amarillo y rojo, los colores de la unidad de salvataje. Por atrás no. Lindo desfile. No, sigue nomás. Por atrás no. Ya tú sabes. Ven Eri, ponte acá. Apórate, échate. Apórate que no estaremos todo el día. Ahí va el figurante, el figurante va para... Gracias Mayor, muchas gracias. Ahí está, la demostración de la respiración boca a boca. Gracias. Muchas gracias, Hunter. Gracias al Mayor también por esta demostración de sus habilidades y la ayuda. Ahí está acá. Ya. Ya lo salvaron, lo revivieron. Gracias. Te salvó la vida, gracias. Después de la respiración boca a boca se paró inmediatamente y se fue, don Erika. Es que mis aires son bien contundentes y potentes. Así parece. Yo cuando meto aire, meto aire, Federico de Salazar. Pregúntale a Katia, pregúntale a Katia. Sí, he visto, he visto. He olido. ¿Qué? Gracias compañero. Es mi salvavidas, ¿verdad? Ya. Y yo soy Pamela Anderson. No, 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 no. Y yo soy Pamela Anderson. ¡Muchito! Eso me olvidas. Siempre hay retroceso porque hasta para esto llegue tarde, para la repartición de fotos.